El boletín informativo Despierta Jacksonville es presentado por Farrah & Farrah, protegiéndote a ti y tu familia desde 1979. Hola, muy buenos días, soy Laura Vargas. Según la oficina del sheriff de Jacksonville, Kitty Gross, de 25 años, dejó a su hijo en el carro mientras ella trabajaba. Gross trabajaba para un ancianato y una persona contactó a las autoridades después de que vieron a la menor en el carro. Afortunadamente, la menor se encuentra a salvo después de que llegaron los bomberos al lugar de la cena. La madre ya fue arrestada y una trabajadora social fue asignada a este caso. Y la organización sin fines de lucro de YMCS Community Connections anunció que cerrará sus puertas después de servir a la comunidad por más de 100 años. Ellos se enfocaban en proveer viviendas a personas sin hogares y de bajos recursos a un bajo costo. La mayoría de estas personas son mujeres y niños. El cierre de este lugar afectará a 80 personas y 70 empleados. Y por otro lado, el puente Hart estará cerrado este fin de semana, comenzando desde hoy viernes a las 7 de la tarde hasta el domingo 23 de octubre a las 9 de la noche. Esto es debido a reparaciones. Y hoy tendremos un día soleado con temperatura máxima de 86 grados. En las horas de la noche, la temperatura bajará a los 57 grados. Ahorabientos dirección noroeste de 14 millas por hora. Soy Laura Vargas, te espero mañana aquí en Despierta Jack solo por Univision 18.